Ya terminando lo que es junio y vacaciones de julio, te digo, está quedando muy poco. La verdad que la gente sigue viajando, sigue viajando, se puso el noroeste como un top destino para vacaciones de julio, lo siguió mucho Mendoza, y bueno, después los viajecitos en el día, muchos viajecitos al Tigre, tenemos un Disney y un I que salimos el 13 de julio de acá a San Carlos. No te ofrezco el noroeste para salir a San Carlos porque ya lo llenamos, no queda más nada. Y ahora llenamos el de Mendoza. Pero la verdad que dentro de todo con la situación económica del país de Man, la verdad que el invierno vino muy bien. Y para tener una idea, estos viajes al noroeste, más allá de que tienen casi todo vendido, ¿desde qué cantidad de dinero hay que recaudar para ir a una semanita al noroeste? Y una semanita al noroeste en vacaciones de julio valía 10.500 pesos. Cuatro noches en Salta, una noche en Tafí del Valle, con buena hotelería y haciendo casi todas las excursiones que uno puede hacer. Hoy lo que se dejó de hacer, que antes hacía mucho, eran los viajecitos, no sé si te acordás, viajes de 10, 15 días al noroeste. Hoy ya los tiempos no dan para tanto, pero bueno, estamos haciendo viajes de 5 a 7 noches y después si no hay alguna escapadita de 3 noches altas en 7.000 pesos, 6.000 pesos. ¿Hay lugares todavía o no? No, no queda nada, nos queda algo para el Disney Online que es lo que te recalco, algo para viajar al Tigre y un poco de lugar a La Rioja saliendo el 15 de julio. Después de ahí no andamos con mucha disponibilidad, no te voy a mentir. Lo bueno que también ahora empezaron a salir sacándote del invierno las tarifas para ir a Camboriú en el verano, que ya podés congelar, o sea, las tarifas están dadas en dólares, pero nosotros las traducimos en pesos. Y hoy 4 personas pueden ir por 13.000 pesos cada uno, 7 noches con desayuno y cena. A Camboriú, 7 noches, desayuno, cena y traslado. Cena y traslado, por supuesto. Y a comparación del año pasado, que estábamos arrancando en enero entre 15, 16, 17.000 pesos, y hoy están más bajando, están haciendo una pre-venta que es bastante importante. Después, si no, la tarifa normal para una base doble está arrancando en 20.000 pesos. Pero para un viaje entre amigos, un viaje familiar, son 13.000 pesos por persona. ¿A qué aducís el hecho de que hayan bajado los costos del año pasado al próximo? Y que el año pasado fracasó mucho lo que fue la venta entre los cambios de moneda. Y este año lo que están haciendo es tratar de dar algún tipo de promoción, porque lamentablemente Camboriú, el turista que más va, es el argentino. Camboriú, Canas, Veira, los argentinos somos los que más vamos. ¿Y se vende con tanta antelación? El año pasado se arrancó ya a vender con este tema un poco de la crisis que hubo entre los cambios de moneda, se arrancó con más tiempo. Y ahora siguen usando la misma estrategia, tratar de vender con más tiempo y, bueno, con más facilidad de pagos también, porque estás organizándote tu vacación en 6, 7 meses. Con estos 13.000 pesos por persona, ¿la gente ya puede señarlo y congelar el precio? ¿O tiene que pagarlo en la totalidad? Mirá, está dada a una cotización de dólar. Siempre y cuando no se pase de esa cotización de dólar, el viaje lo pueden ir pagando re tranquilo. Ya, si se escapa de ahí, se les da un aviso que para que no se cambie la tarifa, tienen que venir a terminar de abonarlo. Por ende, lo más adecuado es pagarlo lo antes posible, pero uno puede jugar con esta incertidumbre del país y de saber qué pasa con el dólar. Es verdad, sí. O sea, te podés dar el lujo de ahí, de estar cautivo. A ver, si no cambia, puedo pagar tranquilo. Y si cambia, bueno, lo cancelo rápido y ya me olvido y tengo las vacaciones listas para enero o febrero. Muy bien. Y hablemos de aquellos que quieren conocer Disney. El sueño de chicas, de grandes, de adolescentes, de adultos mayores. ¿Están inalcanzable? ¿Es alcanzable? ¿Cómo están los precios? Mirá, hoy un viaje a Disney que es el que le vendemos nosotros a las chicas de 15, está en 6.300 dólares. Bueno, forma de pago, y estábamos hablando que tenemos dos años para ir pagándolo tranquilo. Lo que vos haces es la comparación de que estás haciendo un viaje de 15, 16 días en los mejores parques del mundo y encima cada año o cada 2, 3 años estamos teniendo la suerte de que están renovando los parques. Y están haciendo parques nuevos y demás que uno por ahí si deja de ir se desactualiza un poco. Pero van innovando mucho y bueno, dos años para pagarlo y ya sabés realmente, o sea, el precio queda fijado en dólar. Vos después de ahí podés elegir cómo lo vas a pagar. Si vas a la trayectoria del tiempo y el dólar no aumenta, el precio se mantiene. ¿Cuándo es la preventa de este viaje a Disney y con qué empresa están viajando? Y la empresa de Fistin, todos los años, una de las empresas líderes que tiene el país y sería ya para el 2021. Para las nenas que tienen hoy 13 años. Para las nenas que tienen 13 años. Te voy a dar un dato. Todos los años se ofrece la NBA. Se espera hasta que arranque la NBA y se ofrece como partido y espectáculo. Hace 8 o 9 años la NBA siempre valió 105 dólares. Este año valía 100. O sea, es al revés de lo que hacemos nosotros. Bajan, ellos bajan sus números. Y nosotros los subimos. Pero bueno, es eso. La verdad son 15 días, los parques conocen Miami. Y salen de compras. O sea, son 15 días realmente para ellas. Que los disfrutan. Y bueno, cada uno del que ha viajado alguna de sus nenas puede contar la experiencia porque la verdad que vale la pena contar. La última, Fernando. Y con este dólar tan fluctuante, tan cambiante, ¿sigue habiendo buenas ventas al exterior, a Disney, por ejemplo? A Disney, sí. Lo que es la venta al exterior está en lo que la persona venga a buscar, sobre todo. Hoy realmente, si la gente se acomoda y se propone, puede viajar tranquilamente. Pero bueno, después está en cómo lo quiere hacer, con tarjeta de crédito, no sin tarjeta de crédito. Porque hoy hasta los bancos siguen largando promociones que están mucho más bajas que los intereses de un crédito normal. Hoy, en la hora 12, estamos hablando que está teniendo 5 o 6% en 12 cuotas. Después, en otros viajes, está teniendo entre el 15 y el 18%. O sea, va rotando dependiendo del viaje. O sea que, pero tenés 12 meses para pagarlo. La última, aquellos padres interesados o aquellos viajeros que quieren elaborar la consulta, ¿se dirigen aquí o, bueno, también está a través de la web que se puede efectuar las preguntas? Que hay una tendencia muy grande ahí. Sí, la tendencia online, la verdad que nos tenemos que ir actualizando y nos ponemos cada vez más viejos. Pero por Facebook lo pueden hacer por Instagram, lo pueden hacer por la página web, lo pueden hacer por WhatsApp, porque la verdad que hoy el WhatsApp es el medio de comunicación más rápido que tenemos entre todos. Y sin costo, prácticamente. Y si no, se pueden acercar al negocio, mandar un mail. Estamos siempre predispuestos y bueno, acá los esperamos para cuando quieran ir a algún lugar.